Hoy es un día grande para nosotros, para Telemedina Canal 9, porque nace Atecil, la Asociación de Televisiones Locales de Castilla y León. En total son nueve canales de los cuales nosotros formamos parte de una asociación para cada vez ser más fuertes y hacer más grandes las televisiones locales, porque, lo miren como lo miren, es el futuro. El futuro audiovisual pasa por las televisiones locales. Por lo tanto, repito, es un día grande para nosotros por la asociación recientemente creada, que ustedes posiblemente, con el tiempo, irán notando mejoría, porque esta asociación va a hacer que todos juntos seamos más fuertes y más grandes. Por lo tanto, un día grande para nosotros.